¡Suscríbete! ¡Mujer choca a la entrada de la colonia Suter y queda prensada! ¡Perro provocó un choque en la colonia Lázaro Cárdenas! ¡Camión repartidor de papas impactó camión de volteo en el República! ¡Se caldean los ánimos en la expedición de licencias! ¡Tuvo que intervenir la policía! ¡Reconoce Estado que continuará el retraso en la entrega de licencias! ¡Demanda de Coadiana por masacre de Allende presionó a Coahuila! ¡Detienen a migrantes que cruzaron nadando el río Bravo a la altura del Puente Internacional 1! ¡Alertan a mujeres por cuadros depresivos en la temporada navideña! ¡Por el frío, más personas acuden a bomberos a dar mantenimiento a los calentadores! ¡Califican con 100 a piedras negras en transparencia presupuestal! ¡Contemplan pavimentación en la colonia González para el 2017! ¡Busca, sin más, aumentar en dos o tres años las tarifas de agua potable! ¡Bienvenidos! Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo Son las seis de la tarde con dos minutos, seis con dos y la temperatura en piedras negras en los 10 grados centígrados. Buenas tardes, vamos al pronóstico del tiempo. Dije pronóstico, ¿eh? No promesa. Es el pronóstico del tiempo para esta noche. Una temperatura mínima en los ocho grados centígrados. Actualmente tenemos una temperatura agradable hasta cierto punto en los 10 grados. Pues va a descender a los ocho grados centígrados esta noche. No se preocupe porque no hay probabilidades de lluvias para piedras negras. Y la región será un frío seco, ¿eh? Ese frío que cala hasta los huesos. Frío seco, nada de humedad. Mañana domingo, máxima en 21 grados, mínima en 9 grados centígrados. Soleado, despejado, sin probabilidades de lluvias. El lunes, completamente distinto, cambia el panorama. 24 como máxima, mínima en 12, soleado. Así como lo yo, con mayúsculas, soleado, despejado. Martes, 23 como máxima, mínima en 12. El miércoles, mitad de semana, 23 como máxima, mínima en 9. Ahora, el domingo por la noche, que es cuando se le cantan las mañanitas a la Virgen del Tepeyac por ser 11, la medianoche del 12 de diciembre, tendremos una temperatura mínima en los 9 grados centígrados. No se sentirá tan frío como en años anteriores para usted que me escucha. Y es parte del grupo de matlachines que irán a danzarle a la Emperatriz de México, a la Emperatriz de Latinoamérica, a la Virgencita del Tepeyac, allá en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el domingo por la noche, una mínima en 9 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la tarde con 4 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 10 grados centígrados, ¿cómo está? Buenas tardes, me da mucho gusto recibirle en esta tercera edición informativa, Noticiero Nocturno, porque en fin de semana, ya lo sabe, también hay noticias, pongo a su disposición nuestro centro de mensajes, 8-7-8-1-22-22-22-8-7-8-1-2-3-4-5-6-7. Ese es nuestro centro de mensaje, pónganos a trabajar, olvídese de que es fin de semana, olvídese que es sábado, olvídese que tenemos 10 grados centígrados, usted pónganos a trabajar, que nosotros siempre estamos detrás de la noticia. Gracias por sus mensajes, de hecho ya están llegando algunos, en breve les doy lectura. Le agradezco a usted que me acompañe, mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz, y vamos con el tipo de cambio, el peso frente al dólar es importante, sobre todo en fin de semana. Aquí tenemos el tipo de cambio, a la compra en $19.90 y a la venta en $20.60. Prepárese, ya se acerca la semana en donde mayor movimiento se registra en la franja fronteriza, que es del 15 al 20, al 22 de diciembre, más o menos, que es cuando ya todos reciben formalmente su aguinaldo, su ahorro, su quincena, su tanda, entonces seguramente para ese entonces el dólar va a tener pues mayor poder sobre el peso, en estos momentos a la venta en $20.60 y a la compra en $19.90. Ahí está el tipo de cambio de esta tarde. Ahora la pregunta es la siguiente, después de que fuimos a visitar las casas de cambio, es importante conocer cuál es la situación de los cruces internacionales, saber cómo se encuentran los puentes después de haber dado un rondín por las casas de cambio y que ya le presentamos esta imagen del tipo de cambio, vamos al puente internacional número uno. Sí, señor. De caseta a caseta, el puente internacional número uno. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? Digo yo, ninguna. Líneas de caseta a caseta por el puente internacional número uno. Ahí tiene usted los vehículos a vuelta de rueda. No hay crisis. ¿Por qué dicen que hay crisis o devaluación o que está muy caro el dólar? Ahí está la muestra de que aquí no pasa nada, ¿no? 6 con 6 minutos, puente internacional número uno. Ese está lleno. Vamos ahora al cruce internacional número dos a ver cuál es la situación del puente internacional. Este puente que nunca cierra, 24 horas abierto. Por ahí pasan los trailers. Por ahí también se hace la importación de los coches para nuestros amigos que se dedican a la comercialización de autos usados, por no decirles loteros, ¿no? O en otro título. Bueno, puente internacional número dos en este sábado, cuando son las 6 con 6 minutos. Algo de luz queda ya en esta franja fronteriza. Hay línea no tan cargada como el puente uno. Tres cuartos será, ¿no? Más o menos, unos 25 minutos, 30 máximo para cruzar al puente internacional número uno. Así que usted decide si va o no a la vecina ciudad de Golpa. 6 con 7 minutos, temperatura 10 grados centígrados. Vamos con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. A ver quién se sacó el premio mayor. Prenda la veladora. Ahí va. Números ganadores. Entonces, primer premio con 7 millones 500 mil pesos en la bolsa. Al billete con el número 40 mil 229. 40 mil 229. Este cayó en Querétaro y en la Perla de Occidente, allá en Guadalajara, Jalisco. El segundo premio con 600 mil pesos en la bolsa. Cae al billete con el número 32 mil 16. Por lo tanto, los reintegros caen en los números del 9 y del 6. Los múltiples del 3, múltiples del 9 y del 6. Felicidades a los ganadores. A las 6 con 8 minutos, damos paso a la información. Hoy en las redes sociales se dio a conocer una nota que consternó a la sociedad en general. Porque una regidora muy conocida, una regidora muy apreciada del Partido Revolucionario Institucional, que integra también, obviamente, el apoyo al GAC y a muchas causas nobles. Estuvo con nosotros la última vez, recuerdo bien, en la promoción de las fiestas patrias. Ella visitó Red 12 con Amanda Terry. Bueno, pues la licenciada, pues lamentablemente, la licenciada Norma Treviño, lamentablemente fue trasladada vía aérea a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En redes sociales circula una fotografía de la licenciada Norma Treviño, regidora municipal, quien habría sido inducida a estado de coma esta madrugada, producto de complicaciones de un mal cardio respiratorio. Una ambulancia aérea fue la que trasladó precisamente a la regidora desde el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras a la Sultana del Norte, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí precisamente estamos viendo la llegada de esta ambulancia y obviamente cuando bajan a la regidora de esta unidad médica para subirla al avión y ser trasladada a la Sultana del Norte, primero a Saltillo y luego a Monterrey. La acompañó su esposo. Tuvimos un enlace el jueves muy temprano con su hijo. Recordará usted que su hijo participa en una justa detalle internacional de kickboxing y ganó. En 15 segundos le ganó a su rival. Nosotros hicimos enlace con él. Y yo platiqué con la licenciada Norma al término de la entrevista. Estaba muy agradecida por haberle dado difusión al suceso de su hijo. Y lamentablemente hoy lo que era felicidad, lo que era alegría, lo que era algarabía, hoy se cambia por la tristeza, se cambia por la incertidumbre de la salud de la regidora Norma Treviño. Hay que recordar que la licenciada es hija de un connotado priista muy querido en esta franja fronteriza. Y obviamente, pues, don Elías Sergio Treviño, que está muy pendiente de la salud de su hija. Hay cadenas de oración en las redes sociales para la salud, precisamente de la licenciada Norma Treviño. Fue trasladada ya al Hospital Oca, en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Así que, usted depende si se une o no a esa cadena de oración por el bien de la regidora. El círculo priista está consternado, está preocupado. Y harán misas especiales. Incluso el mismo alcalde, Fernando Purón Johnston, estuvo muy pendiente y está muy pendiente de la situación de la licenciada Norma Treviño. Por supuesto que nosotros nos unimos a las oraciones y a la pronta recuperación de nuestra querida amiga, la licenciada Norma Treviño. Que Dios le brinde salud. La salud en este proceso tan difícil fue inducida a coma y está ya en un hospital privado en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, en la clínica Oca, en donde está siendo atendida. Esta mañana se puso, esta madrugada se puso muy mal y fue trasladada de urgencia desde el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras a la capital del estado y de la capital del estado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Son las 6 de la tarde con 13 minutos. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 10 grados centígrados. Le agradezco los mensajes que ya empiezan a llegar al 878-123-4567 y también en nuestro Facebook. También ahí tenemos mensajes. Dice uno de estos mensajes que nos llegan, es un mensaje para Simas en la calle Dolores y Jalisco de la Colonia Vistermosa. Hay dos fugas enormes. Están en las calles horribles, por favor, vengan a ver. Repito, la calle Dolores y la calle Jalisco en la Colonia Vistermosa. Dice, saludos, Héctor Sergio, te escuchamos. Vamos en la fila, si hay God Pass. Rubicela Torres, gracias. Rubicelia, dice Liz, pues como es priista, por eso hasta avión le ponen. Bueno, lo que pasa es que la situación amerita eso, no es que sea de cualquier partido. Aquí estamos hablando de una persona, de un ser humano que requiere de una atención urgente. Y si en ese proceso, pues son los nuevos servicios que está ofreciendo también el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, no tiene nada que ver con el partido. Acá se trata de la salud de una persona. Olvide usted que es regidora, olvide usted que es priista, olvide usted de la situación en la que se encuentra económicamente. Aquí el tema es la salud. La salud. Así que, pues ahí está el mensaje. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa, a punto, estuvieron de morir cuatro estadounidenses. Le tengo la historia, cuando regresemos. ¡Gracias! 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 En coordinación con Ferromex, construimos un centro comunitario con cancha de usos múltiples en la colonia Camino Real, con una inversión de un millón novecientos noventa y nueve mil pesos, misma que servirá para la convivencia de los vecinos y capacitación. Te invito al tercer informe de resultados para que veas los logros alcanzados este año y compruebes que Nava, juntos, hacemos más. Tercer informe de resultados. Ana Gabriela Fernández Osuna. Súper sorteo Zócalo 2016 Yo lo deseo, lo quiero, un bento Volkswagen del año 2016 Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener Recorta tres cupones con diferente fecha Vale por un boleto, así es que jútan los que puedas Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala ¡Gracias! 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 Super Channel Que la esperanza y la dicha estén tu familia Super Channel te desea de corazón La Navidad y Año Nuevo llegaron A Super Channel 12 Super Channel 12, el canal que todos vemos es el canal de las noticias Tercer informe, trabajo fuerte Fernando Purón Johnston Son más de 60 mil vehículos los que utilizan las calles Las vialidades, los bulevares y los libramientos de Piedras Negras cada día Por eso, este año ampliamos de cuatro hasta seis carriles el Boulevard República Uno de los ejes troncales que conectan la ciudad Con nuestra ruta fiscal hacia la carretera 57 y carretera número 2 Invertimos 64 millones de pesos Esta obra hace de Piedras Negras la frontera fuerte de México 6 de la tarde ya con 18 minutos 618 La temperatura en los 10 grados centígrados Sigue llegando información de última hora en torno a la situación de la licenciada Norma Treviño Salió, ya lo habíamos mencionado, en un avión rumbo a Saltillo de ahí a Nuevo León En este vuelo la acompañó también un cardiólogo en Monterrey No había las condiciones para aterrizar Por eso sale a Saltillo y luego de Saltillo es trasladada a la ciudad de Monterrey A la licenciada Norma la acompañaron su esposo y tres de sus hijos después fue trasladada al hospital OCA en Monterrey En donde en estos momentos se encuentra Esa es hasta estos momentos la situación que se tiene Y lo digo por las personas que me están preguntando en el teléfono de un servidor De cuál es la situación hasta estos momentos de la licenciada Norma Treviño Regidora del municipio de Piedras Negras 6 con 18 minutos, temperatura en los 10 grados centígrados Y por supuesto que hay mensajes Dice uno de ellos, saludos desde Palau La tarde está fría, gracias Meicio Artís Saludos hasta Palau Otro de los mensajes que nos llegan a nuestro centro Al 878-123-4567 Es el siguiente, los números de la lotería Ya los dimos a conocer hace un instante Así que le agradezco que permanezca con nosotros Dice en el ranchero Dice se iba a registrar una boda Pero algo sucedió Vamos a mandar a nuestro reportero a ver qué pasó Dice buenas tardes Solo para decirle que en un evento que se registró el día de ayer No hubo los juguetes necesarios Fueron muchos niños y no recibieron lo que les prometieron Dice hola, el martes pasado recibí un abuso de autoridad Por parte del señor Francisco González A través de la PRONIF Soy madre y no me protegió Como había prometido respecto a mis hijos Hay alguna instancia donde me puedan ayudar PRONIF, arriba de don Francisco San Juanita Chaires Puede platicar usted con ella Ahí le puede plantear toda esta situación Que nos escribe a nuestro centro de mensajes Dice otro de los mensajes Dice, fíjate lo que dice este mensaje Como yo los leo todos No pasa nada Dice no seas barbero La otra persona no le dan esa atención Me pregunto si la otra persona fue O usted ha ido personalmente a solicitar el recurso Si usted ha ido y tiene el conocimiento y es testigo Entonces me escribe así Si no, pues ahorrese el mensaje Por favor Dice otro de los mensajes Todo se paga en la vida Dice, sí, es correcto Buenas tardes Y por qué no atienden a todos los ciudadanos Que tienen problemas de salud en el hospital Chavarría El tema es que no fue trasladada al Salvador Chavarría El tema es que fue trasladada a Saltillo Capital La familia la trasladó No corren los gastos a cargo de nadie Fue la familia Es gastos de la familia Es un gasto particular Y aparte ella es una funcionaria Entonces como funcionaria Se tiene que dar a conocer la información Es una funcionaria Es una regidora Y como tal es una persona pública 6.20 la temperatura Dice otro de los mensajes Bueno, este es el abuso de autoridad Que registro por parte del PRONIF 6.20 minutos A punto estuvieron de morir Cuatro estadounidenses Residentes de California Volcaron la camioneta en que viajaban La historia Conoce Iris Canto Cuatro personas de origen norteamericano Residentes del estado de California Estuvieron a punto de morir La mañana de este sábado Cuando cerca de las 11.30 horas Volcaron aparatosamente La camioneta marca Cambi 2016 Tipo vagoneta En la que viajaban A la altura del kilómetro 22 De la carretera A la presa de la amistad Cuando se dirigían ya de regreso a California Y cruzarían por el puente internacional De esta presa Los lesionados son Mark Radelif De 61 años Wilfrido Pineda De 49 Y James González De 38 años Quienes resultaron Policontundidos Al salir Todos disparados De la unidad Y quedando A varios metros De distancia A los lados De la carretera Así como El conductor De la misma Benjamín Green De 34 años Quien resultó Con una herida No grave En la cabeza Y se negó A ser atendido Por la Cruz Roja O ser trasladado A algún hospital Las causas De la volcadura Se desconocen Solo se dijo Que la camioneta Repentinamente Se salió De la carretera Y dio varias volteretas Presentando Un cuadro impresionante Por lo aparatoso Del percance Pues la unidad Quedó totalmente Destrozada Y sus ocupantes Dispersos En varios metros A la redonda Del sitio Siendo trasladados Tres de ellos A un hospital De la localidad Para ser valorados Se dijo Que los cuatro Californianos Estuvieron aquí Realizando unos trabajos Para la maquiladora Alcoa E iban de regreso A California Cuando sufrieron Este terrible accidente Del cual Tomaron conocimiento La policía federal De caminos Y seguridad pública Municipal Desde Ciudad Acuña Para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Seis de la tarde Ya con 22 minutos Y la temperatura En los 10 grados Centígrados Bueno Vamos con el choque Nuestro de cada día Ese no puede faltar En este noticiero Una joven mujer Provocó un accidente En la Román Cepeda No respetó El señalamiento vial Ya lo sabe Esa historia Usted se la sabe De memoria Y lamentablemente Sigue ocurriendo Conducimos Con el teléfono celular En la mano No vemos el rótulo Del alto Y que pasa Esto Con lesiones De consideración Resultó Una mujer Después de que Chocara Contra un señalamiento Vial En el bulevar Román Cepeda Brenda Elizabeth Martínez Flores De 30 años Se encontraba Internada En el hospital Debido a las lesiones Que presentaba El agente El agente Investidor De asuntos Viales Joel Reyes Da a conocer La información Bueno Si en efecto Fue consignada Una persona Por parte De elementos De la policía Preventiva Municipal Esta persona Fue consignada Por el delito De daños Y daños Agravados En agravio Del municipio De piedras negras Esta persona Se encuentra Fue Trasladada A un hospital Porque debido Al choque Sufrió Algunas lesiones Y fue trasladada Para su atención Médica oportuna ¿Los daños son Cuantiosos En el hospital? Bueno Hasta el momento No se ha personado El municipio O representantes Del municipio De piedras negras A presentar La denuncia Y formalizar Lo que son La cuantía De los daños Estaremos en la espera Para que esto Se establezca Buenas imágenes De Gerardo Sánchez Voz informativa Armando Valdés Conduzca con extrema Precaución Por favor Deje el celular A un lado Cuando vaya conduciendo Si va a la posada Y le va a avisar Que lleva por la persona Cuando esté estacionado El alto es completo No hay semialtos Y no hago como que Freno y le doy Haga el alto completo No hay autos Altos a la mitad Son completos Y tantan Respeten Los señalamientos viales Y otra Recomendación Si usted esta noche Tiene posada O reunión familiar O con los amigos Etcétera Y si va usted A consumir bebidas Embriagantes Llévese al conductor Designado Los operativos Son permanentes Evite estar Esta temporada Navideña Sin coche Por un percance vial Producido precisamente Por la indiferencia A los señalamientos Viales Por conducir En estado de ebriedad O a lo mejor Por distracción Así que muy muy pendiente Mire le tengo Otro choque En piedras negras Es ya el tercero Del día de hoy Hoy se registró Un percance Vial allá En la avenida Lázaro Benavides Enfrente de Real Del Norte Venía una camioneta Por toda la Lázaro Benavides Pero a toda velocidad A toda velocidad Iba pues sin precaución Iba sorteándose los vehículos Hasta que se encontró Un poste Y el poste Lo frenó En su loca carrera Vea la historia El oficial de tránsito Lo que es una protección Lo que es una protección De contención Del municipio Afortunadamente no He lesionado Solo hubo daños Se va a consignar Lo que es asunto Al Ministerio Público De asuntos viales Con imágenes De Manuel Martínez Voz informativa Armando Valdés Choques Tres choques Es lo que pasó En el Boulevard República Un camión de papas Chocó Contra un camión De volteo El cuarto choque Vea Adolfo Valdés Herrera Conductor de un camión Transportador de papa Provocó un accidente vial En el Boulevard República Debido al choque Resultó afectado Ramón Zúñiga Tenorio Quien indicó Que el responsable Se atravesó a su camino Y no pudo sacar La vuelta De su camión De volteo ¿De dónde venía Esta señora ¿Venía de allá? ¿Y el camión Aquel de dónde salió? El venía de arriba Con imágenes de Manuel Martínez Voz informativa Armando Valdés 6 con 27 minutos Antes de ir a pausa Tengo muchos mensajes Increíble Increíble Que cuando es una época De Navidad Cuando se supone Que se hacen Los mejores deseos La mejor vibra Etcétera Le voy a leer unos mensajes Se nos olvida Se nos olvida Que son seres humanos Primero que nada Antes de alguna Afiliación Partidista De eso lo voy a leer Antes Dice Saludos desde Allende Una tarde fría Por acá Saludos Héctor Sergio Gracias Allende Coahuila Un saludo fuerte Dice Buenas tardes Héctor Sergio Sea lo que sea La señora es un ser humano En estas fechas La gente con esos comentarios Ojalá y Dios quiera Se mejore Gracias Gracias por su mensaje Dice Hola Buenas tardes A ver si le dan Seguimiento A la ciudadana Que iba en el taxi La que chocó El papá De los que trabajan En el DIF Y que no quieren pagar A esos Dele seguimiento A todos Se les da seguimiento A veces la autoridad Por cuestiones De la investigación En el momento No te da Los datos O los detalles Al respecto Para no entorpecer Las investigaciones Acuérdese usted Que me mande el mensaje Que hay un nuevo Una nueva reforma Al sistema penal Acusatorio Entonces Antes si se informaba Y te dejaban Meterte Y tomar fotos Y muchas cosas Ahora ya las cosas Son distintas Pero el seguimiento Se le da Depende de las autoridades Dice otro mensaje Equipo de God Pass Reforzado por seis jugadores De piedras negras Ganan el tercer lugar En el torneo nacional De fútbol americano En Orlando, Florida Bueno Eso es una muy buena nota Gracias por sus mensajes Dice otro mensaje Hubiera ido Al Salvador Chavarría Para que vea Como nos atienden A nosotros Los pobres Bueno El tema ese Si usted ya se quiere Catalogar así Pues adelante Muy su decisión Ahí está otro Otro de los mensajes Acá los leo todos Dice Buenas tardes Delante de Dios El PRI no vale nada El alma del pobre Es la más aceptable Que las almas del PRI Mafias Dice Estos mensajes Increíble Le dio la atención Que un tema Que se trata De salud De un ser humano Lo toman Del lado De los partidos Políticos Y mire que yo No soy PRIista Ni panista Ni perredista Ni nada Y lo he dicho siempre Y se lo sostengo En el próximo proceso electoral Si usted va a votar Por alguien Primero juzgue Las acciones que hace Y luego vote Pero vote El tema es que nos quejamos Y el día de O el día de la elección No hacemos uso De la credencial del elector Es más Hay quienes muchos opinan Y ni siquiera tienen una credencial Para votar Entonces ¿Por qué se quejan? 6.30 Vamos a hacer Una pausa Pero antes vamos con Siboney Alvarado Que tiene Una mención interesante ¿Qué tal compañeros? A continuación les presentamos La siguiente recomendación Casco a gasolineros Donde le brindan Atención y servicio En un entorno seguro Para usted Y el medio ambiente Le atiende personal Totalmente confiable Que le brinda La seguridad Y rapidez Que usted necesita Las 24 horas del día Reduzca el desgaste Del motor de su auto Gasco le ofrece Su línea exclusiva De aceites disponibles En todas sus estaciones De servicio Gasco a gasolineros Le atiende En sus 14 estaciones En Piedras Negras Y Ciudad Acuña Recuerde Gasco a gasolineras Donde se genera confianza Somos una empresa Comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección comercial E industrial Contamos con el mejor equipo Y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras Coahuila brilla 2016 El gobierno del estado Te invita a nuestra Gran pista de hielo Te esperamos en la macroplaza De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 3.30 A 9 de la noche El acceso a la pista Y uso de patines Es gratuito Coahuila Un estado con energía En Intex y GM Hogar Contamos con una gran variedad De muebles para tu hogar Además diseñamos Y fabricamos los muebles Para tu espacio Y a tu gusto Conoce nuestra gran variedad De productos De decoración De interior y exterior Para tu casa O negocio Visítanos en Facebook Como Intex Piedras negras O llámanos al 127-0830 Ven a Intex GM Hogar Trae tu idea Y aquí te la hacemos realidad Son las 6 con 32 28 y serán las 7 de la tarde La temperatura en los 10 grados Siguen llegando muchos mensajes Y como los leo todos Dice uno de ellos Cuantas personas Dicen nos sucede algo así O algo peor Y ni nos pellizcan Dice Otro mensaje De Maisy Ortiz Dios proteja a la licenciada Otro mensaje De Renata Yrigoyen Dice saludos Desde Orizaba Veracruz Gracias A nuestros amigos Que nos escuchan Y nos ven en el interior Del país Un fuerte abrazo Desde donde empieza La patria Aquí en Piedras Negras En la frontera Aquí empieza México Es la puerta de México Y antes los cronistas Decían que Somos La puerta de Latinoamérica Acuérdese usted Dice A veces la autoridad Se hace Tonta Por no decirle otra palabra Según sea el caso Y de quien se trate Dice este mensaje Estos mensajes Son de Facebook No son del centro de mensajes Acá tengo los del centro de mensajes Que son también bastantes Dice Primero Dios Ojalá se recupere La licenciada Salud para ella Dice Otro de los mensajes Héctor Sergio Ojalá se recupere Norma Dios quiera que se recupera La licenciada Salud y oraciones Dice otro de los mensajes Hola buenas noches Me puedes pasar el número De la perrera En mi casa hay cuatro perros Y ahí se quedan Tengo recién nacido Y me le hacen daño Es el 2666 Señora Pero no creo que En estos momentos La verdad Le vayan a contestar De verdad no creo que le contesten Dice Si hubiera sido una persona Cualquiera No daban la nota No yo creo que si Porque hemos pasado Y le invito a que vea Todos los noticieros Y que vea Red 12 Y que vea el de las 7 El de las 2 Y el de las 6 Hay choques Atropellados Riñas Todos los pasamos Ojalá y usted no sea protagonista De una de estas notas No se trata de Ojalá y pasen más cosas Se trata de que no pasen las cosas El tema es la prevención Y en este tema Pues bueno Es un tema de salud Lamentable Triste Olvídese usted de la filición Y del cargo Etcétera Es una persona Como cualquier otra La familia es la que está Sufragando los gastos Eso si le digo 25 y las 7 Está lamentablemente calientito Este centro de mensajes Varios Varios centros de mensajes Que tenemos hoy Siguen llegando los mensajes Héctor Sergio Saludos a mi esposa Sonia López Saludos Y así como están de calientitos Los mensajes acá Así están de calientitos Los ánimos En la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Esta mañana De plano Muchas personas Se enfadaron Y en serio En el tema de las licencias ¿Se acuerda usted del Buen Fin? ¿Se acuerda de los 200 pesos? Pagaba usted por Vía internet Y después hacía el trámite ¿Se acuerda de eso? O mucha gente Se formaba muy temprano 3 de la mañana 4 de la mañana Se pasaba todo el día formada Y de repente le dijeron Ey Ya no más 140 personas y tantán Bueno Eso sucedió hoy Hoy Casi casi Se agarran a golpes Vea Elementos de seguridad Presentía Municipal Intervinieron en las oficinas De la Secretaría de Transportes En la entrega de licencias Debido a que la gente Que se encontraba formada Por obtener el documento Comenzó a agredir A los trabajadores del lugar Inconforme la gente Reclamaron la actuación De las autoridades De dicha dependencia No, digo que A los oficiales Que si eran 90 boletos Yo soy la persona de 62 ¿Por qué yo no alcancé boleto Y enfrente de mí Quedaron como 15 o 20 personas Sin darles boleto? ¿Dónde nos encontramos ahorita? ¿Tiene las licencias? Sí Con Francisco López ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Pero cómo vas? ¿Cuánto llevas? No repartió la 90 Tiene que haber 60 ¿Cuánto llevas? 30, 20 ¿Cuánto llevas adentro? No repartió la 90, señor Lo que pasa es que Se entregaron 90 boletos No, no se entregaron 90 No fueron 90 ¿Usted cómo sabe, señora? Le voy a decir por qué A ver, espérate, cálmite Le voy a decir por qué El muchacho venía cuando el niño Pero era el número 62 Se entregaron Y a una persona le entregaron El número 90 ¿Cuándo venía el 62, señor? Cuando llegó la señorita Le preguntamos Bueno, ahorita se van a atender Ya dijo el señor A los que tienen boleto De 9 a 10 ¿De 9 a 10 qué? ¿De 9 a 10? ¿De horario? ¿De horario? ¿Y los demás ya nos quedamos sin boleto? No, señora, entienda De 9 a 10 De 10 a 11 Ese es el detalle Oiga ¿Pero por qué? No, no El problema es que nosotros No alcanzamos Aquí la solución también Puede estar fácil Que nos entreguen boletos A los que estamos Para el lunes Y de vendido para el lunes Que nos entiendan Aquí en la noche Para el lunes Nosotros venimos El senado Que nos digan ¿Sabe de qué? Se van a entregar 150 boletos 100 boletos Y ya nosotros sabemos Si nos queremos formar O hacer fila Con imágenes de Manuel Martínez Voz Informativa Armando Valdés Pues vaya situación La que está atravesando La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Mire, a mí me gustaría Informarle Que la situación Se va a solucionar Me gustaría decirle Que hay buenas noticias Me gustaría decirle Que van a abrir más módulos Y van a ampliar los horarios Y van a agilizar el tema Pero lamentablemente Es todo lo contrario La obtención De la licencia De conducir Podría seguir Retrasándose Hoy platicamos Con el licenciado Raúl Calvillo A quien he tenido En el foro Para platicar De esto Cuando se hizo Lo del buen fin Yo le preguntaba Al licenciado Raúl Calvillo Que si se tenía El personal suficiente Uno Y que si había La documentación Necesaria Para tanta gente Imagínense cuánta gente Conduce sin licencia Ahí está la muestra Las líneas Le dan la vuelta Hasta el Mario Si todavía le dan la vuelta Y le dan la vuelta Y la gente No es atendida Toda esa gente No tiene licencia Y quiere regularizarse Y qué bueno Que lo hagan Pero la situación Se complica Escuche Debido a que existe Una gran demanda Para obtener La licencia De conducir Por quienes pagaron 200 pesos Por el documento El sistema Con el que se realiza La expedición Sigue presentando Algunas fallas Por lo que no se descarta Repartir nuevamente Turnos Para respetar A quienes hicieron fila Así lo reconoció El delegado De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Raúl Calvillo Espinosa Quien lamentó Los retrasos Y las molestias Que esto le genera A la ciudadanía Que acude Desde muy temprano A la dependencia Si por ese motivo Calculamos Que sean 140 licencias Diarias Ha habido En dos ocasiones Que la impresora Se calienta Aproximadamente Cuando llevamos 110 120 licencias Y se ha parado Un poco Este La expedición Y por ese motivo Se alarga El día No hemos salido A las 4 5 de la tarde Tratando de completar Esas 140 fichas Entonces Si se pudiera Dar nuevamente Este tipo De procedimientos Que hicieron Si Pues bueno Yo se Y el equipo Las máquinas Se pueden averiar De tanto movimiento Tanto calentamiento Y espero Que no sea así Y poder atender A todas Las personas Como se deben Voz informativa Ángel Robles Estrada Y súmele otra cosa Más El periodo vacacional Porque ellos También van a Querer sus vacaciones En diciembre Y entonces La pregunta Es esta ¿Por qué Dejamos las cosas Siempre al último? Porque cuando va A acabar el año Entonces si Tramitamos la licencia Por los 200 pesos Tuvimos todo un año Todo un año Para tramitar la licencia Y ahora si Queremos ponerle Presión a la autoridad Que está usted En todo su derecho Pero las cosas Siempre al último Estamos en 10 de diciembre Faltan exactamente Dos semanas más Para decirle adiós Al 2016 Y faltan más De 2000 licencias Y entonces ¿De quién es la culpa? Son las 6.40 20 y serán las 7 Hablando precisamente De temas calientitos El boiler político Está encendido El día de ayer Le dábamos a conocer Una nota En el noticiero Bueno, en este noticiero Nocturno En donde hablábamos Con el ex líder Nacional del partido Revolucionario Institucional El profesor Humberto Moreira Valdés Hablábamos Hablábamos De el tema Político Que regresa Al escenario Político Que quiere integrarse Al proceso electoral Del año que entra El profesor Moreira Platica que le habla La dirigente estatal Verónica Martínez Para precisamente decirle Yo quiero Ser diputado Ante esta situación Hay reacciones Reacciones Como la del ingeniero Armando Guadiana Tijerina En torno a ese tema Y a otros temas Más Obviamente El tema de la seguridad Es un tema Que se va a hablar En todos En todas las líneas Discursivas De los aspirantes El gobierno El gobierno de Coahuila Investiga la masacre De Allende Por presión De la corte Internacional Dice el ingeniero Armando Guadiana Tijerina Si bien hasta el momento Sergio Lozano Es el único pez grande Encarcelado por la masacre De Allende No es creíble Que ningún funcionario Estatal o de otros Municipios sean Investigados o detenidos Aseguró el empresario Armando Guadiana Tijerina Destacó que el gobierno Del estado Solo está actuando Por la presión Que ha generado La demanda Que él interpuso Por dicho crimen Ante la corte Criminal Internacional De La Haya En Holanda Sin castigar A los verdaderos Responsables Como muestra Está el querer Separar la masacre De Allende De lo ocurrido En el penal De Piedras Negras Ya que tendrían Que encarcelar A destacados Priistas Pero pues faltan Muchos Yo creo que Porque salgan A la palestra Recuerden ustedes Que la matanza De Allende No se puede Separar De lo que sucedió En el penal Aquí de Piedras Negras ¿Por qué? Porque mucha De las gentes O de las personas Que levantaron En Allende Algunos Pues las torturaron Los asesinaron Cerca de Allende En los ranchos cercanos Pero otros Los trajeron Al penal De Piedras Negras Donde se torturaron Y se ejecutaron Entonces Y han de saber Ustedes Que el penal De Piedras Negras Como todos los penales Que están en el estado Pues dependen Y están bajo La custodia Del gobierno Del estado Armando Guadiana Estableció Que el estado Está politizando La seguridad Protegiendo a criminales Que tienen una deuda Con la sociedad Debido a la corrupción Que existe En toda la estructura Del gobierno Indicó que esto Es un agravio Contra las víctimas De las masacres Sus familiares Y la ciudadanía En general Todo el problema Yo creo que Fundamental De seguridad Que hemos tenido No solamente En Coahuila Sino en otros estados Se debe A la corrupción Misma Y a la impunidad Que ha existido Y a veces Por eso decimos Que no sabemos Quien es más peligroso Si el delincuente Que anda en la calle O El funcionario Que detrás De un escritorio Dice que Protege A los ciudadanos Pero en realidad A veces Protege A los delincuentes Con la ley en la mano Voz informativa Armando López Capetillo 16 minutos Y serán las 7 De la tarde Dice Héctor Sergio Buenas tardes Saludos a mi esposa Sonia López Otro mensaje Deseos de corazón Que se mejore La licenciada Dios la proteja Dice Usted si lee los mensajes No como Bueno Este Si yo los leo todos De hecho Tan los leo todos Que Ya se acordará usted Como fue la vez pasada En recaudación de rentas De allende También hubo conato De bronca En el tema De las licencias Dice Otro No es que Nos quedemos Hasta el último Estamos aprovechando La oportunidad Del descuento Porque el costo Es muy elevado Estoy de acuerdo Con el costo Que es muy elevado Pero tuvimos Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre Son 10 meses Si costaba 600 Y en 10 meses Usted guarda 100 pesos Pues los hubiera pagado A la mitad del año Digo El tema es que Hay gente morosa Ese es el tema Y si estoy de acuerdo Con usted Digo Nadie le está regalando El dinero Y es muy caro Y son muchas las cosas La luz, el agua, el gas Los artículos escolares Etcétera Lo entiendo Pero desde el 1 de enero Tuvimos para pagar esto Dice Le dedican mucho A el rata de Moreira Ya apague el radio Pues que bueno que me escucha Dice Buen día Humberto Moreira Ama más el dinero Que a su familia Bueno pues no sé Este Pero yo leo Todos los mensajes Como vienen Solamente omito Obviamente las malas palabras Pero lo demás Lo leo con todo gusto 15 minutos Y serán las 7 Esa gente Son morosos Porque pagan hasta hoy Es correcto Pues ya dice una persona Que pagan porque los Costos de la licencia Eran muy bajos Si pero Ahí va otra vez Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Y mitad de noviembre Ahora Cuando se les venció la licencia Ese es otro Ahora Otro Hace cuánto que no sacan la licencia Porque hay gente que nunca ha tenido licencia O sea Hace cuánto pudo haber sacado la licencia 14 y las 7 Pausa Yo vuelvo Tercer informe Trabajo fuerte Fernando Purón Johnston Recuerda la canícula En los meses de julio y agosto La época del más intenso calor en Piedras Negras Recuerdas que miles y miles de nigropetenses No contaban con el agua potable en sus casas Cuando estábamos a temperaturas de hasta 44 grados centígrados Hoy en Piedraneras estamos construyendo La tercera planta potabilizadora El agua de los próximos 40 años En Piedras Negras hacemos lo que la gente necesita Por eso somos la frontera fuerte de México Porque el mundo necesita La voz de nuestra madre Conviértete en su mensajero Si estás ahí Si abres tu corazón Anda, ve y haz lo que esté de tu parte En oración y en acciones Comparte el amor de María 13 minutos y serán las 7 de la tarde 13 y las 7 La recomendación ya la sabe Conduzca con precaución Dice Todas las mañanas La escuela Vigos que en Acuña Que está por la rotonda Se apoderan de los carriles Se entorpecen el tráfico Hay peligro, accidentes, etcétera No, y no nada más en Acuña señora Aquí en Piedras Negras también Los papás Van en los carriles A dejar a los chavos Y en doble fila Se bajan Le dan Acompañan al niño Le dan la bendición Le platican de que traen el lonche Que le vaya muy bien No sé qué más Y se suben al carro Y las líneas no puedes transitar No, no solamente en Acuña Es falta de cultura vial Otro mensaje Dice Muy buen noticiero Por favor Héctor Sergio Envíale un saludo a mi esposo Oscar Ramírez Gracias señora Ahí está el saludo Para Oscar Ramírez Dice No creo que los leas completos Pues sí los leo completos Mientras no venga El tema del insulto Con todo gusto Dice No hay gente morosa No nos podemos dar el lujo Para ahorrar Para eso Hay más necesidades De primera necesidad Y no nos sobran 100 pesos Para ahorrarlos Si usted tiene un vehículo Tiene la obligación De tener una licencia De conducir Si usted tiene una casa Tiene la obligación De pagar el predial Si usted usa la luz Tiene la obligación De pagar el recibo Son obligaciones Que tenemos Ahora el tema De la licencia No se expide De un mes a otro O sea la licencia Tiene una duración De años Entonces Tenemos años Para ahorrar Y pagar la licencia Buenas tardes Nosotros nomás Mandamos nuestros mensajes Claro Con todo gusto No me ofendo No me ofendo Yo lo leo todos Es mi chamba No me ofendo Dice Hay lugares Para la licencia Que se separaron Por ejemplo Para los trabajadores Del IMSS Ah bueno Ese es otro tema Grave No se debe de separar Por supuesto Aquí todos somos parejos Todos los ciudadanos Debemos en teoría De ser parejos Todos debemos de hacer fila Debemos de pagar Y debemos de regresarnos A hacer fila Todos Todos Ahí si estoy de acuerdo Con usted Once minutos Y serán Las siete Gente morosa Porque se esperan Hasta el último Dice otro de los mensajes Acá en Facebook Y luego en el otro celular Bueno Dice Para que ponen Esa promoción De la licencia Si no van a tener Buena atención La culpa es de los dos Una la dependencia Y otra de la gente De acuerdo Dice otro mensaje A todos los que reclaman Por lo tardado el trámite Y no tenían licencia Que los multen Por andar sin licencia No de idea señora Esa gente tardó mucho tiempo En sacar la licencia Y ahora quieren todo así Rápido Es cierto Diez y las siete Anoche Dariela Macías Platicó con el profesor Humberto Moreira Valdés Ex gobernador de Coahuila Ex líder nacional del PRI Y el profesor Moreira dijo Voy por la diputación local Vea Bueno tenemos en ese momento En la línea telefónica Como le habíamos anunciado Al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés Agradecemos que haya tomado Nuestra llamada En esta noche Ha sido seguramente Un día muy ocupado Profesor Como está Buenas noches Bien Buenas noches Y buenas noches A todo el auditorio Gracias por permitirnos Esta llamada Y es que Pues sabemos que Tuvo usted Una plática Con Verónica Martínez Quien es presidenta Estatal del PRI Le externó su deseo De participar en el próximo Proceso electoral Por una diputación local Así es El día de ayer Platiqué con la presidenta Del comité de estudo estatal Del PRI Verónica Martínez Para Preguntarle Primero Presentarle Mi intención Irreversible Mi intención Que no tiene Marcio Tras De participar Para buscar ser candidato Y posteriormente Ser diputado En la próxima legislatura Pero preguntarle también Cuáles serían las bases Es decir Cuáles son los distritos Donde Habrá Una mujer Que encabece Al partido Pues en La candidatura Y cuáles Habrá Un nombre Pues para poder saber Por cuál distrito Podría participar Y en segundo lugar Preguntarle si va a ser abierta Que es lo lógico Y así sea Toda vez que el partido Sea abierto Y sea democratizado Profesor Este anuncio Ha generado ya Algunas reacciones Pero primero Quiero preguntarle ¿Por qué deseas Ser candidato De nuevo? ¿Por qué? Bueno Yo fui alcalde Fui gobernador Y siempre externé Siempre que me preguntaban Que yo nunca había sido Ni diputado local Ni federal Ni senador Y tengo intención De regresar A mi estado Y buscar una diputación Local ¿Por qué buscarlo? Porque hay muchas cosas Más por hacer Hay una serie de reformas Que tienen también Que emprenderse Y que bueno Es el congreso local El espacio Donde se pueden presentar Estas iniciativas Es el motivo El motivo es Servir a la comunidad Servir a la gente Y así como logramos En Piedra Negra Transformar Y tener El asta monumental Más grande De acuerdo al récord Y la bandera Más grande Esta gran plaza Que se transformó El teatro más hermoso Que tiene el estado De Piedra Negra El paseo del río Que podemos Disfrutar O que pueden disfrutar Todos los días Los negropetenses Así como logramos Llevar La empresa Cervecera A Nava Que generó Y detona El crecimiento De Piedra Negra Así desde el congreso Se pueden desarrollar Iniciativas Muy importantes Para poder Detonar Aún más El desarrollo De Piedra Negra Usted Platicó hoy Con Verónica Martínez Pero El PRI Es Ayer Perdón Pero es El PRI El único Partido Por el que usted Estaría interesado En participar O hay más opciones También También ya Platicé Primero con El dirigente Del PRI Es un partido En el que yo He militado Desde los 14 años Que yo dirigí A nivel nacional Y en el cual Como dirigente nacional No perdió Una sola elección Y como Alcalde Y gobernador Obtuve En el partido Una alta votación Recordemos Cuando fui alcalde Se perdió Muchísimos municipios Y yo gané 3 a 1 Para alcalde Y como gobernador Tuve una Amplísima Diferencia Pero también hablé Con el dirigente Del partido Joven Y bueno Manifesté mi intención De ir junto con ellos También Y buscaré Otros dirigentes De partidos Como Leónel Contreras Como Samuel Acevedo Los dirigentes Del Panal Los dirigentes Del Verde Ecologista José Luis López Por supuesto Lo buscaré Y a Bundio Ramírez Para saber Si pudiéramos Vaya a coincidir En una plataforma Política E ir caminando juntos Este objetivo Esta es la entrevista Que tuvimos Con el profesor Humberto Moreira Valdés Si usted quiere ver La entrevista completa Vaya a las redes sociales Ahí aparece Toda la entrevista Con nuestra compañera Dariela Macías Que anoche platicó Con el profesor Humberto Moreira Valdés Viene de regreso A la política Mensajes Que son bastantes Para despedir Los voy a leer Los leo todos Dice Yo lo felicito Por su trabajo Con sus buenos consejos Y lo imparcial Que es Gracias Dice Que Humberto Sea diputado Siempre y cuando bailes Y no ni que le mueva Dice otro mensaje Buenas tardes Disculpe Lunes trabajan En el IMSS 79 Por supuesto Dice Y como a mi Que se me venció El 16 de noviembre También soy moroso Pues si Porque ya se le venció No Tan fácil como eso Dice Héctor Sergio Nosotros lo vemos En las cumbres Todos los días Te vemos en los noticieros Y en red 2 Gracias Su noticiero Se me hace bien cortito Un saludo para usted Muchas gracias Otro mensaje Dice Con todo respeto A esas personas Que están en la fila De las licencias A mi se me vence El lunes Y prefiero pagar Los 600 pesos Que estar haciendo fila Y perdiendo el día Son morosos Y ahora quieren la licencia A la de ya Saludos Ahí está el tema No lo digo yo Luego dicen que yo soy No lo estoy diciendo yo Dice 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 Se quedaron muy conformes Con las fregaderas Del ratero de Moreira Que ya lo estaba nombrando Otra vez gobernador Ya ni la friega Es un resbalón Dice Que tan cierto va a ser Que va a haber otro Buen fin Si va a haber otro Buen fin Es correcto Hay un buen fin Para las maquiladoras Y aparte va a haber Otro buen fin En algunas empresas Que venden Cosas para la construcción Si si va a haber Dice Hola buenas noches Ya nadie se quiere Acordar de los Moreira No si hay gente Que si se acuerda Y se movió Pero feo el avispero Con la declaración Del profesor Señor hay personas Que nos gustan Las promociones No critique usted Que le perjudica No yo no estoy Criticando las promociones Que vengan las promociones Nada más que hay tiempo Y forma Dice Aparte no se trata De morosos Como para pagarse Abrieron más cajas Y para el trámite no Siempre el gobierno En beneficio de él Dice Otro Pero si las licencias Son de mentiras Ni siquiera Hacen examen de manejo Es cierto No hacen examen de manejo Digo no sé No estoy diciendo Que sean de mentiras Pero si no hacen Examen de manejo Saludos Mi estimado Ya es sábado Por la noche Es tiempo de Saludos Dice salud Bueno pues gracias Si es correcto Faltan tres minutos Para que sean las siete Antes de retirarme Dice Esta gente Se tardó mucho En sacar la licencia Y lo quieren ya Que fácil Me mandan una fotografía Dice Empresas que tiran Desperdicio de concreto En la colonia Villarreal Hay que reportarlos Más de dos mil Y falta tiempo Aclarando que Yo tengo ya la licencia Pero es de Nuevo León Pues si está bien Y si las placas Son de Nuevo León Y si su residencia Es de Nuevo León No tiene problemas Dice Espero que leas Mi mensaje Los leo todos Dice Tu compañera No le dio ningún comentario Sobre la rata mayor Sean equitativo Soy equitativo Sea coherente Soy coherente No le des tanta importancia A los rateros de Coahuila Son figuras públicas No vale la pena La entrevista Aprecio su mensaje Gracias Dele reverencia A una persona Que robó Darle reverencia A una persona Que robó No, no No creo que sea reverencia Buenos días Me puedes decir Donde están Las oficinas Del seguro Este Las administrativas Están en la segunda planta De la 79 Dijo Dice otro mensaje Cuando se tiene deuda Y no se paga Son morosos Si es correcto Ya nos vamos Dos minutos a las 7 Repito la información Quería conocer Al inicio de este noticiero La regidora Norma Treviño Fue trasladada grave A un hospital En Monterrey Nuevo León Esta mañana Primero saltillo Las condiciones del clima No permitían Que el avión Aterrizara En Nuevo León Por lo tanto Fueron a Saltillo De ahí fue trasladada A Monterrey Está internada En la clínica Oca Es un hospital particular Los gastos Son de la familia Para la gente Que está muy inquieta En ese tema Y las autoridades Obviamente están Preocupadas Por este tema Fue inducido Fue inducido a coma Esta mañana Repito Fue trasladada De urgencia A la ciudad De Monterrey Nos unimos A las oraciones Por supuesto Le doy esta recomendación Olvídese De la extracción Partidista Del cargo Nada más Es un ser humano Que requiere De una oración También por usted Y su familia Un minuto y las siete Yo soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz Usted y yo Tenemos una cita El lunes A las siete de la mañana Le espero Y seguimos platicando De todos estos mensajes Gracias Hasta la próxima Pásenla bien